Muy buenas gente, bienvenidos al canal. Si te gusta la comedia y reír por un montón, te invito a que te suscribas debajo del video. No olvides darle a la campanita para que YouTube te los dedique cada vez que haya un nuevo video. Este video es un poco especial. Estuve con algunas personas durante el Festival de las Flores en Antiguo Guatemala y les puedo decir que pasaron un momento muy mágico. ¡Vamos para allá! Muy buenas castores, el día de hoy estamos en Antiguo Guatemala y vamos a sorprender un poco de gente con magia callejera. Ahora estamos aquí con Elihu y Katy, vamos a hacer un pequeño truco de magia también. Elihu y Katy, ese es un aso normal de cartas, 52 cartas diferentes. Y la teoría es esta, cuando hay una pareja que tiene una conexión muy fuerte, van a poder sacar dos cartas con el mismo número de almazo. Parece increíble, porque las cartas no están consecutivas en ningún punto aquí, ¿sí? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a bajar un poquito, ¿sí? Y, ¿ustedes piensan que tienen una gran conexión? Sí. ¿Sí? Vamos a poner la prueba. Entonces, yo voy a sortear las cartas y tú me vas a decir, alto. ¿Te parece Elihu? Primero Elihu. Te cayó un rey, por ejemplo. Y ya también tenía que sacar un rey. Ya. ¿Listo? Sí. Una, dos y tres. Saca la carta hasta abajo y no se la enseñes a nadie. ¿Estás lista? Sí. Una, dos y... Saca la carta hasta abajo. Entonces, si la teoría es correcta, ambos van a tener el mismo número. ¿Qué número te tocó Elihu? Un dos. Y un dos. ¡Ay, qué lindos! ¡Qué bonita conexión! Un besito de pareja. ¡Bravo! ¡Qué excelente! Estamos aquí con Andrés y con Donela. Vamos a cruzar a hacer los tronos. Primero otro Daniel. ¿Listo? Una, dos y... Ya. Ok. Saca la carta hasta abajo y no se la enseñes a Andrés. ¿Y hasta abajo? Ya, hasta abajo. No se la enseñes a Andrés. Tu turno, Andrés. ¿Listo? Una, dos y tres. Ya. Saca la carta hasta abajo. Ya. Entonces, si la unión de ustedes es suficientemente fuerte, van a tener el mismo número en las cartas. Parece algo de verdad bien loco. Vamos a ver. Uno. ¿Qué viene? Tiene un dos y... ¡Un dos! ¡Excelente! ¡Uy! Es una pareja increíble. Andrés, Daniel, los agradezco mucho. Muchas gracias. Tengo miedo. Tengo miedo. Señor. Tengo miedo. Yo sé que yo sé y estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. Ahora estamos aquí con Abigail. Vamos a hacer otro pequeño truco diferente. Abigail, escogía una de tus amigas. Ok. Entonces, les voy a comentar. Lo que yo puedo hacer es magia y un poco de mentalismo. ¿Sí? Lo que yo voy a intentar en este momento va a ser intentar leer tu mente. ¿Te parece? Vamos a lograr un poquito más. Voy a surfear las cartas y tú me vas a decir cuándo detenerme. Cuando me detenga me dices alto y te toca una carta, la agarras tú, se la enseñas a tus amigas y la guardas bien. No me dejes verlo. ¿Te parece? ¿Lista? Una, dos y... Agarra la carta hasta abajo. ¿Lista? Enseñatelas a ellas y no me la enseñas a mí. Guárdala bien. ¿Ya? ¿Ya? Excelente. Entonces, quiero que dejes la mente completamente en blanco. No pienses absolutamente en nada más que en la carta. Piensa únicamente en el color de tu carta. Tu carta es de color negro. Ok, perfecto. Si es negra puede ser de tréboles o puede ser de espadas. Y tu carta es de tréboles. Ok, perfecto. Más complicado. Vamos a ver si puedo atenderle al número. Tu carta es... Jota de tréboles. Tengo miedo. Ok, excelente. Muchísimas gracias, amigo. Te agradezco mucho. Muy amables, chicas. Gracias. Y ese fue el video de la semana. Si te gustó el video y quieres que suba más contenido así, suscríbete y deja un like. No olvides seguirme en mis redes sociales. Los links están debajo en la descripción. Y el shoutout de esta semana va para Boreli. Vayan y síganlo en Instagram. Y para aparecer en el siguiente video, únicamente tienes que seguirme en mis redes sociales y estar suscrito al canal. Unicastor, ¡fuera!